hola qué tal amigos cómo están esta vez nos encontramos en un fraccionamiento que se llama paraíso este fraccionamiento se encuentra en lo que es la carretera pachuca ciudad sagún haz de cuenta que está el fraccionamiento chavarría está el fraccionamiento san fernando y enseguida está este fraccionamiento que se llama paraíso esta vez te traigo una casa a un super precio también te cuento que estamos a 15 minutos de lo que es el centro de pachuca hidalgo y esta casa está construida en 105 metros de terreno y tiene 62 metros de construcción esta casa tiene unos acabados muy bonitos y de muy buena calidad te cuento que esta casa cuenta con lo que son dos recámaras viene con lo que es el espacio de cocina sala comedor viene con un estacionamiento para dos autos y tiene un patio trasero por sólo 850 mil pesos está muy padre esta casa vamos a conocerla pues vamos a ingresar a conocer esta casa ingresando nos encontramos con el saguán y tenemos lo que es el estacionamiento para los dos autos te comentaba que ya el piso ya viene en concreto concreto cepillado y como te das cuenta toda la casa viene ya bien detalladita todo lo que son las puertas y ventanas ya viene también con protecciones y vamos a ingresar al interior de la casa para conocerla pues ingresamos al interior de nuestra casa que te vamos a mostrar y tenemos lo que es una puerta de metal esta puerta de metal ya viene con chapas de seguridad las paredes vienen en pasta tienes lo que es un piso cerámico y como te das cuenta tiene ciertos detallitos que le dan un toque rico a esta casa está está muy padre se siente muy cómoda aquí tenemos lo que sería el espacio de lo que es la sala tenemos el espacio del comedor y tenemos el espacio de la cocina los muebles no te los vamos a incluir pero lo que sí te vamos a incluir es esta cocina equipada viene con su tarja ya viene con su estufa y con sus muebles hitos así como la vez así es como se te va a entregar 850 mil pesos fraccionamiento el paraíso te contaba que esta casa tiene lo que son dos recámaras las recámaras si bien en un espacio bastante amplio aquí como te das cuenta tenemos una cama matrimonial pero sin ningún problema te cabe una queen la el piso que viene aquí en la recámara es como si fuera un piso laminado pero es este también es azulejo las las puertas vienen las tres puertas que serían las de las dos recámaras y la del baño en madera y los cortineros también ya te los vamos a incluir están muy padres ventanas en aluminio color negro saliendo de una de las recámaras también tenemos un pequeño espacio que puedes ocupar como una oficinita o una sala de tv pasamos a la segunda recámara la segunda recámara también está bastante amplia te comentaba que todo lo que son nuestras paredes vienen con terminaciones de pasta y también viene esta esta recámara con un piso tipo piso laminado pero es azulejo ya vienen con sus cortineros también incluidos y vamos a pasar al baño completo que tenemos para estas dos recámaras el baño ya viene totalmente forrado en azulejo y vamos a conocer el último espacio de esta casa que sería el patio trasero el patio trasero ya viene con una jaula hecha en metal y forrada en policarbonato ya te viene con un este lavadero y un boiler de paso aquí también tenemos el acceso a lo que sería este el techo pues está muy padre esta casa como te das cuenta está muy bien conservada y está muy bien detalladita esta casa ya que todas las puertas y ventanas cuentan con sus rejas del patio trasero tiene lo que es su jaula las paredes de los lados las levantaron los dueños para mayor privacidad y por tan solo 850 mil pesos te vas a llevar una casa muy bonita que ya tiene lo que son dos recámaras viene con lo que es sala comedor y cocina viene con un espacio para tv viene con su baño completo estacionamiento para dos autos por tan solo 850 mil pesos este es el fraccionamiento para iso si quieres hacer una cita y conocer esta casa tienes que llamar al teléfono que te aparece aquí abajo o también síguenos en nuestras redes sociales y recuerda que si quieres un terreno una casa en pachuca pues tienes que venir con nosotros y si quieres comprar vender o rentar también te vamos a apoyar entonces ya sabes mándanos un whats al teléfono que te aparece aquí abajo y te vamos a dar nuestro catálogo digital y nos vemos pronto ven a conocer esta casa 850 mil pesos fraccionamiento para iso adiós suscríbete y nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video